Hoy nos enfrentamos al último matasemana del año y lejos de tratarlo como el más importante voy a enfrentarlo como todo lo contrario porque sí, lo sé, os da igual lo que yo os diga vais a estar borrachos comiendo con vuestros compañeros de trabajo comiendo y borrachos con vuestras familias comiendo y borrachos con vuestros amigos comiendo y borrachos comprando regalos comiendo y borrachos viendo Cortilandia y sobre todo durmiendo la mona probablemente esto último más que nada pero aún así no os quiero dejar huérfanos de novedades esta semana así que yo os propongo cosas como si no pasara nada como si este año no se fuera a acabar Las novedades de esta semana ya se han estrenado obviamente porque la industria cinematográfica no es tonta y sabe que el día de navidad va al cine hasta el apuntador así que lo mismo ya habéis visto alguna de las recomendaciones que os hago ¿Y qué? Pues veis otra que para algo os doy varias que todos son problemas Para niños, mayores, ancianos e incluso personas difuntas se estrena Caminando entre dinosaurios una película 3D sobre como un pequeño triceratops que es el más luce de su pandilla se convierte en un héroe ¿A quién no le van a gustar los dinosaurios? Decidme, ¿a quién? Así que coged a vuestros niños y al cine Eso sí, evitad que los más pequeños se asomen a ver Nymphomaniac que es la nueva película de las Montier que narra los 50 años de una señora que se llama Joe y que se autodefine como ninfómana como podéis imaginarnos la película más navideña de la cartelera Por último, también se ha estrenado La leyenda del Samurai que trata sobre un universo paralelo en el que Keanu Reeves no ha desaparecido del show business y sigue haciendo películas Samuráis, peleas y la excusa perfecta para que Keanu en general siga sin lavarse el pelo Si os apetece despedir el año con música fue el fandango dará concierto en la Riviera el 28 para presentar su nuevo disco Trece Lunas que a pesar de su nombre es suyo y no tiene nada que ver con Rosana Merche dará también un concierto el 28 pero ella más recatada, más moderada y en el Café Teatro Casablanca en Arganda del Rey porque Merche siempre ha sido así, más tímida, más pudorosa pero con pelazo Y en Xoco Madrid el viernes 27 celebrará seguridad social sus 30 años en la música que tiene mucho más éxito si pensamos que han estado tres décadas en el negocio con solo una canción ¡Qué fazos! Y si estáis hartos de las comidas familiares siempre podéis buscaros un plan más tranquilo, más agradable como el Circo de los Horrores que estará en la Casa de Campo desde el 19 hasta el 7 de enero No os asustéis porque no es más que un circo en el que los payasos dan miedo Vamos, más de lo habitual y menos que fofito Pero si queréis un plan mucho más aterrador solo tenéis que sentaros delante del televisor y ver todo lo que le ha pasado a nuestro país en 2013 en alguno de los resúmenes de noticias que hace cualquier cadena Si eso nos da escalos fríos, no sé qué ¡Gracias! 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 ¡Gracias!